bienvenida Amanda y gracias por estar con nosotros y ayudarnos para para la ayuda del migrante eh una tantito apoyo a lo que es todo lo que es el estrés y la ansiedad entonces te dejamos la palabra para que nos expliques un poquito de cómo manejar el estrés y la ansiedad muchas gracias eh Lucy este pues me da mucho gusto estar aquí colaborando con ustedes y la idea es pues este generar una una presentación y una plática para hablar de algunas estrategias que que puedan servir al trabajador y a la trabajadora migrante en estos tiempos de de pandemia y de y de estrés y de de tantas cosas que están pasando entonces bueno ahorita preparé algo para para poder entender qué es el estrés y para ver qué estrategias puedo yo utilizar puede cualquiera utilizar para tratar de controlar esto que nosotros conocemos como estrés y para en ese sentido poder prevenir otro tipo de de consecuencias emocionales que pueden venir con con todo esto del estrés y la ansiedad primero vamos a saber qué es el estrés el estrés el estrés es un estado es un estado en el que nos podemos encontrar en cierto momento debido a alguna situación que nos estamos enfrentando una situación adversa un problema en la familia un este problemas en el trabajo problemas en nuestras relaciones este personales entonces tenemos estrés en diferentes momentos de la vida dificultades personales problemas en el trabajo o existencias de amenazas importantes en la comunidad por ejemplo violencia robo enfermedades falta de oportunidades económicas o pandemias estrés así muy sencillamente significa sentirse preocupado amenazado por la vida por lo que nos está rodeando eso es lo que nos nos detona y eso es lo que podría hacer en palabras muy sencillas el estrés problema de que tengamos estrés no es problema de hecho diario vivimos con estrés y eso es también normal el estrés no sirve para poder seguir viviendo para poder manejar diferentes situaciones es un aviso de nuestro de nuestro cuerpo y es un aviso de nuestra mente para decir esta situación es estresante y tienes que manejarla de cierto modo el problema es que también el estrés en exceso genera problemas y genera problemas tanto a nivel físico como a nivel emocional por ejemplo el estrés deja huella no deja huella en nuestro cuerpo y los niveles de incidencia son físicos y emocionales simplemente tiene que tratar disculpa harvest como a nivel físico que no ves tener en cuenta que entonces todosdulomos meил algo que está dedicado a la vida porque son